Esta es una actividad que llevamos haciendo varios años para que tengáis un primer contacto con el mundo empresarial y así como visitar las empresas, también apoyarnos a empresarios. Bueno, saludar aquí a la presidenta de la CEO, su secretario, a la secretaria de los del Colegio de Panamistas, a la decana que me acompaña y a nuestra querida Dona Casal, que es nuestra ponente invitada. Bueno, sin más, le doy la palabra a la decana, don señor, para que proceda a presentar a la ponente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a todos los organismos que están posibles. Muchísimas gracias a todos los organismos, porque a verdad es fácil que es colorada. A ver, le hago muy pasando en este campo, en este campo, cuando le pedía a Susana, a la decana de los economistas, que dice lo que esta ponencia, a verdad que esto es como os vale vos para hacer parte de una casa, fachos un poco. Gracias. 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 Gracias.